Pueden sentarse. Gracias. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Has estado viendo que Dios es confiable. Y cuando sabes que Él es confiable, has de confiar en Él. Tienes que poner tu confianza en Él. ¿Jesús es qué? Es confiable. Hay mucha preocupación y malestar. Solo hay una cosa que necesitas, la agenda de Dios. Tan solo puedes estar preocupado si desconoces aquello que te está preocupando. Dime si te estoy hablando. Tan solo puedes sentir malestar y preocupación, pero no sabes exactamente lo que te está preocupando. Preocupación y ansiedad. A veces tienes mucho dinero, no tienes deudas, y aún así estás preocupado. Hay muchos amigos que pueden ayudarte. Tú buscas amigos por aquí y por allá, pero aún así estás preocupado. No comprendes. Porque tenemos demasiada demanda. Y todo lo que demandamos está en la palabra de Dios. Para que seas capaz de vivir para Dios y dejar de preocuparte, debes establecerte en la palabra de Dios. Si te preguntas, ¿qué me está preocupando? Verás que no eres capaz de contestarte. Tenemos aquí muchas personas que están sin dolencias, sin enfermedades, y aún así están preocupadas. ¿Sabes quién es la gente más preocupada? La gente rica. Gente que vive en la abundancia, que tienen todo lo que necesitan. Es la gente más preocupada. Y todo el mundo quiere ser rico. O sea, que quieres vivir preocupado. Y esa es tu oración. Tan solo estás pidiendo cosas. Quieres tener de todo en abundancia. Quieres parar de contar tu dinero, pero no puedes, porque sabes que no es mucho lo que tienes. Incluso el dinero que llevas en el bolsillo, crees que te falta. Dices, ¿quién ha tomado mi dinero? ¿Quién lo ha tomado? Tienes limitaciones. Tomas tu tiempo para contar. Incluso en el banco, cuando el cajero te atiende, dices, no, 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 no. Va a faltar. Está contando muy rápido. Porque tú tienes, ¿qué? Limitaciones. Estás limitado. Pero no debes querer contar tus cosas de nuevo. Tan solo da. ¿Acaso cuenta Dios antes de darte? Cuando te bendice, empieza a contar. Uno, dos, tres. Toma esto. No, así no es Dios. Porque Él es rico más allá de tu dificultad. Él no cuenta antes de darte uno, dos, tres dólares. Toma. No, no cuenta. Pero cuando te dan, tú lo cuentas. Cuando das, también cuentas. Y cuando recibes, cuentas. Es posible para ti también contar cuánta felicidad tienes. ¿Puedes contar tu felicidad? Así es. Vayamos rápido a la palabra de Dios y dejemos que Dios nos hable. Dile a tu vecino, deja que Dios me hable. No puedo oírte. No puedo oírte. Deja que Dios me hable. Deja que Dios me hable. Es como si no hubieras estado escuchando de Dios. Tú le hablas a Dios, pero no le oyes a Él. Ni siquiera estás seguro de si Él te está escuchando. No podemos continuar hablando con Dios sin saber cómo hacerlo. Vayamos al libro de Mateo, donde habla de esto. Mateo 5. 5. Y vayamos ahora al versículo 8. Vamos a quedarnos ahí, en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo sé que aquellos que tienen pureza en su corazón deben estar felices ahora. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando estás viendo en Manuel TV todo el tiempo, deberías saber que la cosa más importante que Dios mira es el corazón. No es que Dios no valore otras cosas, otras facultades. Él lo ama todo. Pero lo más importante, la cosa más importante que Dios mira es el corazón. Esto significa que el auténtico cristianismo habita en el corazón. El verdadero cristianismo habita en el corazón. Tú oras en la mañana, horas. Eso es normal en una vida cristiana. Pero no sabes que la oración es una conversación de doble dirección. La oración es una conversación de dos direcciones. Lo repetiré de nuevo. La oración es una conversación de doble dirección. Tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti. Quiero decir, Dios, escucha lo que estás orando y contesta consecuentemente. Tú empiezas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Él está escuchando y contesta consecuentemente. Es decir, de acuerdo al estado de tu corazón. Dios, quiero ser como Jesús. Dios, Jesús, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre Jesús. Hala unmistad yушкиén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Pue Familien deад balm Lord, I want to be like Jesus in my heart. Cuando vienes a la iglesia, tomas cuidado de tu cuerpo, no sé si ayer o incluso esta mañana, has tomado tiempo para planchar tu ropa, buscando de acá para allá el tipo de maquillaje que ibas a usar, el tipo de ropa, el tipo de zapatos que te querías poner. Pero fallas en poner cuidado en lo más importante que Dios requiere. Fallas al considerar lo más importante, que Dios mira. Dios no está mirando tu vestimenta, no se preocupa acerca de tu apariencia. Él está mirando tu corazón, porque tu corazón es el punto de contacto, el punto de comunicación. El punto de comunicación entre lo visible y lo invisible, entre lo inmaterial y el mundo material. ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Estás guardando resentimiento? ¿Estás reteniendo una ofensa? ¿Cuál es el estado de tu corazón? Si no es en el corazón, no es en verdad. Y entonces, todo esto es nada. Si tú me hablas a mí, buenos días, Señor, y no viene de tu corazón, te has burlado de mí. Si dices, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero esto no viene de tu corazón, no es en verdad. Y entonces, todo esto es nada. Cuando lees tu Biblia, la palabra de Dios, sin ofensa, entonces estás hablándole a Dios. Cuando lees tu Biblia, la palabra de Dios, sin ofensa, estás hablándole a Dios. La oración y la lectura de la Biblia deben ir de la mano. La oración y la lectura de la Biblia deben ir juntos. Tú recibirás, en un momento, lo que has estado buscando por años. En el momento en el que dejes ir tu ofensa. Dile a tu vecino. Escúchame bien. Tú recibirás lo que has estado buscando por años. En el momento en el que dejes ir tu ofensa. Dile a tu vecino. No puedo oírte. No puedo oírte. Lo que has estado buscando por años, lo recibirás en un momento. en el momento en el momento en que dejes ir tu ofensa. La ofensa es el muro entre nosotros y Dios. M-U-R-O. Muro. El muro. Cuando ves un muro, alguien está allí y alguien está aquí. Cuando quieres hablar, a la persona que está del otro lado no puede oírte. Hay un muro entre nosotros y Dios que ha causado la ofensa. Ahora, deja que Dios te hable. Dios no ha estado hablándote. No te engañes a ti mismo. Por eso te sientes frustrado. Y has estado buscando la ayuda de personas terrenales. Personas terrenales. Recuerda la pregunta que he hecho. estamos molestos y preocupados acerca de muchas cosas y de muchas de ellas no sabemos la causa. Cuando lo único que necesitamos es la agenda de Dios. la cuestión es ¿cuál es la agenda de Dios para ti? Si tú conoces la agenda de Dios, mira esto, estabas yendo por este camino y de pronto tomas este otro camino. ¿Dónde estás yendo? Oh, y regresas de nuevo. Aquí es donde estabas yendo. Aquí es donde estabas yendo. Estás aquí. Se supone que deberías ir directamente, pero como no conoces la agenda de Dios, tomas este camino. Y regresas de nuevo. Aquello que estás enfrentando es lo que tus hijos también están enfrentando. La dirección que estás siguiendo en tu vida es la dirección que les muestras. Es por eso que hay tantas maldiciones generacionales, cosas en la familia que se van repitiendo en la vida de las generaciones, de los hijos, de los hijos, de los hijos. No conocemos la agenda de Dios para nuestra vida. Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Quédate con este resumen. La oración y la lectura de la Biblia deben ir de la mano. Lo uno no es completo sin lo otro. Cuando lees tu Biblia sin ofensa estás hablándole a Dios. Quiero decir, Dios está escuchándote cuando oras y responde consecuentemente. Dios bendiga su palabra. ¡Gracias! . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!